Estos pequeñitos No me interpisa El tiempo vuela Yo creo Se volvió Escuchen todos Los que quieran salvarse Yo tengo La solución Aunque el cuerpo Es mi ofrendista Algo Que me indico Le decían El baile de champo Baile en el baile de champo Baile en el baile de champo Y un salto más para atrás Pasan la derecha Y las caderas giran Y en la rodilla suena La revista no da Nos hace desmayar Nos hace desmayar Baile en el baile de champo Baile en el baile de champo En mi fantasía Soy prisionera Soy prisionera Así nadie Me puede ver Si no me interesa Están en la ropa tree También me pido Y la espinera Si no me interesa En mi fantasía Y la espinera Se va a ser desmayar Toca de pocos Y la lluvia de champo Y la espinera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!